¿Quién eres tú? Para alvear y presundir, mejor pregúntale a ella ¿Quién es el hombre que la eleva a las estrellas? ¿Quién de los dos la hizo sentirse más mujer? ¿Quién eres tú? Para retar mi hacer de ella una competencia ¿Pas te aseguro que sin fama elogia leas? Fui su éxtasis intenso de placer Yo también La amé con mis locuras de poeta y poría por ella Yo también Le ofrecí un amor al oro de Julieta Yo también la amé y le entregué el alma Con una sonrisa alumbrada mi mañana Yo también sentí que ya fue mi todo No solo pasión entre las abajas moradas ¿Quién eres tú? Para sentirte superior, dueño de ella A ti te quiso, a mí mi amor, algo de veras Con un colón yo navegué toda su piel Yo también Yo también Yo también sentí que ya fue mi todo No solo pasión entre las abajas moradas Yo también sentí que ya fue mi todo Yo también Yo también Yo solo vivía por ella Y si la pedía le conseguía la luna llena Fui su amigo, fue el amante a su merced Lo mío fue puro sentimiento Sobrenatural, algo perfecto Yo también Yo también Yo también Fueron mis caricias ardientes Tan fuertes los besos calientes de miel Que la dejaban ebria Soñando despierta Yo también Descubrí sus emociones y mil aventuras Le entregaría la luz Le entregaría la luna todo por ella Y un amor imparable Y un amor imparable Yo le di Fuiste un tierra, cielo y mar La hice feliz Puerto Rico La hiciste en ella La hiciste en ella La hiciste en ella Su maldita Gracias por ver el video Pero no 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 ¡Gracias!